Hola, soy Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los temas de portada del Semanario Universidad. En esta edición usted puede leer un informe especial acerca del voto joven. Ellos y ellas tienen entre 17 y 29 años, no creen en los partidos políticos ni en los gobernantes, entre ellos están los ninis, ni estudian ni trabajan, las adolescentes, madres y el mayor porcentaje de desempleados del país, y además suman más de un tercio del padrón y decidirán la elección en febrero próximo. Además, puede leer, la red solidaria del PLN está metida en al menos 10 instituciones públicas. También los filósofos de la UCR, Roberto Fragomeno, Alexander Jiménez y Jorge Jiménez, analizan temas de actualidad. Y en Alajuela se celebrará el arte del cuento durante nueve días a partir del 15 de noviembre. Además, el agua del tubo está tan limpia de arsénico como el agua embotellada, según un estudio que realizó el Semanario Universidad. Y en esta ocasión nos acompañan Irene Morales, Viceministra de Juventud, y Camilo Saldarriaga, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, para hablar acerca de los datos de la Encuesta Nacional de Juventudes y de una serie de otra información que compiló el Semanario Universidad en este informe especial que estamos publicando esta semana. Es un gusto que estén con nosotros. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Entrando en materia, el Semanario Universidad compiló información de la Encuesta Nacional de Juventudes, del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Encuesta Nacional de Hogares del 2012. Todos estos datos indican que los electores jóvenes suman 1.066.227 votos en la próxima elección en febrero y representan el 34.7% del padrón electoral. El 65% de ellos dice no confiar en los gobernantes. Para el 54% de ellos y ellas, los partidos políticos no les merecen ninguna confianza. Ni los diputados tampoco para el 50% ni el Poder Ejecutivo para el 35% de ellos. De cara a un proceso electoral, doña Irene, ¿qué implicaciones tiene esa desconfianza y qué retos lanza a las autoridades esa desconfianza que tienen los jóvenes hacia las autoridades políticas y hacia las instituciones políticas del país? Claro, creo que presenta un reto fundamental y es cómo se genera una confianza mayor pero no puede estar basada en buenas intenciones nada más. Tenemos que estar pensando en cómo se genera cultura política y realmente lo que nos dicen los datos es que tenemos mucho trabajo por hacer y que tenemos un gran reto adelante. Son personas que están siendo cada vez más escépticas. Eso significa también que muchas tienen la probabilidad de pasar a ser abstencionistas, a no participar y que nos pase un poco lo que a veces pasa en los gobiernos locales, ¿verdad? Que realmente son muy pocos representativos porque la cantidad de personas que realmente van a votar son muy pocas. Hemos escuchado mucho de jóvenes que dicen no, soy partícipe de esto y soy apolítico. El problema es que uno puede ser apolítico pero al no estar participando también está de alguna forma permitiendo que sigan sucediendo cosas con las que pueden no estar de acuerdo. Entonces creo que es un problema sumamente complejo que está muy amarrado en un tema de cuánta confianza tenemos, cómo funcionan los medios de comunicación, qué información realmente uno puede tener. Muchas veces, por ejemplo, yo que trabajo adentro de una institución gubernamental, a veces yo digo, bueno, hay una serie de criticidades, la criticidad es fundamental y esa es la labor de los medios, pero llega un momento en donde ya deja de permitir que las personas se informen realmente de otras cosas. Es decir, no, la objetividad sabemos que no existe, pero también hay un reto creo que importantísimo para los medios de comunicación y para el sistema educativo también. Cómo se transmite algo de cultura política y está la gran responsabilidad que tienen no solo los diputados y el poder ejecutivo en términos generales, sino cualquier persona que trabaje en la institución pública, de hacer un trabajo que sea transparente, que sea consistente y que esté de verdad basado en defender el interés público. Camilo, como líder estudiantil, como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, usted ha percibido esta desconfianza hacia la política y a qué atribuye, como líder político joven, esa elevada desconfianza de la juventud hacia las instituciones. Bueno, en efecto existe una desconfianza muy fuerte hacia los partidos políticos, hacia las figuras políticas entre las personas jóvenes. Esto no solo está reflejado en las encuestas, sino que se respira en la calle, se respira muchas veces incluso en la universidad y responde, para mí, sin lugar a dudas, de alguna manera como a una descomposición que se ha venido viviendo durante los últimos años del sistema político. Es decir, sabemos que hay una ruptura del bipartidismo que se genera hace ya varios años, pero no logra establecerse de alguna manera algo que reemplace esta estructura, sino que nos mantenemos en una crisis constante. Y esto sumado a que, bueno, sin lugar a dudas, las acciones que la clase política dirigente de este país ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, han terminado generando un descontento importante en sectores de la población, digamos. Y además, una falta de confianza y esta desconfianza que se ha venido acumulando, sobre todo en las personas jóvenes, que somos quienes hemos vivido exclusivamente esta forma de hacer política durante los últimos años. Entonces, ¿qué pasa? Esta desconfianza se empieza a traducir también en algunas de las instituciones públicas y de las figuras públicas, porque hay como de alguna manera muy poca credibilidad, porque lo que hemos experimentado es bastante negativo con respecto a la clase política de los últimos años. Y obviamente esto ha generado un descontento, pero también una especie de ansia por buscar nuevas posibilidades. Esto produce, digamos, inmovilidad, por llamarlo así, en la toma de decisiones y en la vinculación de las personas, en este caso los jóvenes, en instancias que les puedan permitir, digamos, mejorar sus condiciones. Yo creo que sí, digamos, porque este descontento se traduce en lejanía, ¿verdad? No es un descontento que pase directamente a la acción, es decir, no siempre se convierte en unas ganas de transformar el entorno, sino que más bien se convierte precisamente como en una apatía generalizada y las agrupaciones políticas en general han tenido como una carencia y una incapacidad de abrir espacios que permitan no solo renovar las agrupaciones políticas al interno, sino también incorporar a muchas de las personas jóvenes en las estructuras para que sean parte de la toma de decisiones. En el próximo bloque, cuando volvamos, continuaremos hablando de la limitación de los problemas que sufre la población joven y las formas de atraerlos y de hacer que se incremente su participación en la política y en la toma de decisiones. Cuando volvamos, en unos pocos segundos, aquí en su programa, Puntos de Vista. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Irene Morales, viceministra de Juventud, y Camilo Saldarriaga, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Irene, según la encuesta nacional de juventudes que hicieron ustedes en el Ministerio de Cultura y Juventud, el desempleo y la pobreza es el entorno de una tercera parte de los jóvenes. El 74% de quienes están desempleados dice que quisiera trabajar. El 27.6% vive en la pobreza o en la pobreza extrema. Es decir, hay una proporción mayor, digamos, de jóvenes en esas condiciones que la población en general. Entonces, ¿cómo generar mayor interés por la participación política, por vincularse a actividades que les permitan mejorar sus condiciones cuando ya de entrada están viviendo dentro de esta situación que es claramente desmotivador? Claro. Totalmente. Yo creo que eso tiene que ver con el reto de cómo se construye y cómo se destruye el tejido social. Cómo se construye o se rescata un sentimiento de comunidad. Nada. Finalmente, vivimos en una sociedad que cada vez tiende más al aislamiento y a que yo no sepa quién es mi vecino. Y por ende, no voy a ir a hablar con él tampoco cuando tengamos un problema que probablemente compartimos. Entonces, en realidad, cuando hablamos de esto, yo siempre pienso que hablamos de cómo empezamos a tejer opciones. Y creo que eso tiene mucho que ver con los espacios que ya de por sí compartimos. Por eso las escuelas y los colegios son tan importantes. Porque finalmente, cómo se construyen espacios de encuentro y no espacios de violencia. Cómo se siguen impulsando iniciativas como, por ejemplo, las becas de Avanceamos que finalmente le permiten quedarse en el sistema educativo a muchas de estas personas jóvenes que de otra manera no podrían seguir estando ahí. Pero sobre todo, cómo empezamos a darle un abordaje más integral a las problemáticas que tenemos. Yo creo que el MEP ha dado pasos importantes, por ejemplo, en el tema de sexualidad y afectividad. Por decir un ejemplo, en donde hay un momento en que se rompe la estructura normal de la clase, se sientan en círculo y conversan de manera mucho más horizontal. Finalmente, eso es lo que necesitamos empezar a generar. Por eso nosotros pensamos mucho en el enfoque de cultura y cómo la cultura puede generar espacios de encuentro. Pero no se puede pensar solo desde un ámbito. Es un problema que tenemos como sociedad completa y que tenemos que abordar como sociedad completa. Pero empieza por tejer esos hilos sociales que nos unen, ¿verdad? Y creo que en eso tenemos un enorme reto en temas de cómo desde las instituciones dialogamos con la ciudadanía y cómo entendemos que ya no podemos seguir pensando que en un escritorio a mí se me va a ocurrir una gran idea para los chicos del Rincón Grande de Pavas, porque yo no vivo su realidad. Así que, ¿cómo empezamos a generar canales de diálogo que nos permitan escucharlos y saber qué es lo que se necesita y saber cómo podemos apoyar lo que ya incluso se está haciendo? Camilo, en su experiencia como líder joven estudiantil, ¿cómo generar esos canales? Y si de su experiencia usted considera que es posible, es factible hacerlo de manera rápida, de manera efectiva y si siente que hay disposición de parte de las juventudes para salir de ese estado de apatía. Yo creo que en efecto es posible, pero para esto es necesario que la gente perciba y realmente empiece a darse cuenta que hay formas distintas de hacer política, ¿verdad? Existe, como lo venía mencionando, un gran descontento, una gran apatía por lo que ha sucedido en los últimos años, ¿verdad? Y la gente necesita empezar a ver, y esto es un reto de la clase política, de las agrupaciones políticas de los partidos, que no tenemos por qué seguir reproduciendo lo mismo de siempre y que existen posibilidades de romper con muchas de las estructuras tradicionales que han generado este malestar que existe actualmente. Y esto pasa, bueno, porque las agrupaciones políticas se acerquen a las personas jóvenes, pero que no solo se acerquen desde una perspectiva utilitarista. Es decir, la población joven no es solo importante porque tiene la tercera parte de los votos de esta elección. Es importante porque tiene la posibilidad de construir alternativas políticas y de sumarse precisamente en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Pero en tanto, la clase política no sea capaz de romper con estos moldes tradicionales y demostrarle a la gente que la política no necesariamente es algo malo, es algo corrupto, es algo sucio, que es la visión que muchas personas tienen. Es decir, difícilmente se va a romper esta apatía, ¿verdad? Y eso es fundamental. Pero también ahí uno pensaría que viene también, es digo, para romper esa idea, y es lo que usted decía anteriormente, en primer lugar hay que comenzar, hay que mostrar cosas concretas, mostrar que se puede, tiene que haber muchísima transparencia y logros concretos en ese camino. Sí, en efecto, bueno, una parte fundamental pasa por los logros, pero muchos de los logros se alcanzan solo estando en el poder. Sin embargo, también las construcciones discursivas son fundamentales. Es decir, la forma en la que los partidos se presenten a la ciudadanía, en la que se presenten a las personas jóvenes y en que busquen integrarlas, va a ser muy importante. Es decir, hay que buscar nuevas formas de participación ciudadana, de entender nuestra institucionalidad en el país y de entender el sistema político, ¿verdad? Y eso es un desafío importante que tiene que traducirse en nuevas formas de interacción entre la población joven y las agrupaciones políticas. A eso vamos a profundizar un poco más adelante en el programa. Irene, usted hablaba de construir canales de comunicación con estas poblaciones, pero yo imaginaría que, en primer lugar, requieren información para saber qué es lo que están pensando y cuáles son esas realidades. En ese marco se hace la encuesta nacional de juventudes. Bueno, ¿por qué se lanzan a hacerla? ¿Y qué diferencias encontraron en los datos entre este estudio que hacen en el 2013 y el estudio anterior, que creo que fue en el 2010? En realidad, anterior, en el 2007, el Ministerio de Cultura y Juventud es rector en temas de cultura y en temas de juventud. El Consejo de la Persona Joven es la entidad rectora de la política pública en juventud. Por eso necesita, por supuesto, herramientas que le permitan orientar esas políticas que son intersectoriales y que involucran a otras instancias gubernamentales también para que se puedan construir abordajes holísticos integrales de las problemáticas tan diversas. Nosotros, en realidad, tenemos una política que acaba de vencer y se va a aprobar otra. Son muy amplias y son temas muy complejos. Y si me pregunta, yo no le podría dar los datos exactos, pero el panorama no ha cambiado tanto en tantos años. Y, en realidad, en un primer momento, las políticas se estipulaban que tardaban tres años. Nada pasa en tres años porque estamos hablando de temas estructurales. Entonces, se amplió a cinco y creo que todavía debería ampliarse más. Porque si uno ve los retos fundamentales que estaban establecidos en ese momento, los que tenemos hoy, los seguimos teniendo. Nuestros problemas siguen pasando por los mismos lugares y nosotros hemos visto un avance y eso es muy importante. Por eso hablaba de acciones concretas del MEP, de acciones concretas del Ministerio de Trabajo. Es decir, hay cosas importantes que se han hecho, pero los retos siguen siendo fundamentalmente los mismos. ¿Qué información encuentran ustedes en esta investigación que les hace tener una percepción más fina, digamos, de la situación de los jóvenes y de lo que están esperando, por ejemplo? Creo que es importante. En realidad, la encuesta lo que es, es un gran banderazo de salida para muchísimo trabajo más. Porque para analizarlo uno necesita perspectivas de muy diferentes áreas también. Y lo que se pretende es tener también un estudio más detallado. De hecho, creo que va a salir la próxima semana. Pero también que esto sirva de insumo para que otros profesionales en otros ámbitos más específicos lo puedan utilizar. Creo que en términos de lectura fina hay una destacada importancia en lo diversos que son los jóvenes. Y por eso siempre hablamos de juventudes. Porque a veces se procura homologar a las poblaciones y como hay una distinción etaria. Pero en realidad si uno ve en términos de, no solo de percepción, sino de cultura política, de incluso de qué para ellos es cercano o no, cuáles instituciones son cercanas o no, hay una diferencia enorme. El reto es muy grande porque creo que también pasa. Y por eso nosotros hacemos énfasis en decir persona joven. Porque a veces queremos clasificar a los jóvenes solo por su edad. Y en realidad es un panorama muy complejo. En el próximo bloque continuaremos profundizando en este punto. Cuando volvamos en unos pocos minutos, no se separe su televisor. Ya regresamos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Irene Morales, Viceministra de Juventud y Camilo Saldarriaga, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y estamos hablando acerca de los retos que significa el voto joven de cara a la próxima elección en febrero de 2014. Irene, usted decía que uno de los principales hallazgos de esta encuesta nacional de juventudes es la confirmación de la enorme diversidad que hay en eso que se llama juventud. ¿Y qué retos, qué implicaciones tiene esa diversidad en términos de las políticas, de las acciones concretas que desde el Estado se pueden hacer de cara a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y hacer que sean más, que aprovechen al máximo el potencial que tienen para el país en el futuro? Creo que hay una cosa fundamental y es que si bien queda patente que hay una enorme diversidad, mientras lo hablaba también pensaba. Se mencionaba al principio los jóvenes que no estudian y no trabajan. Si uno ve los datos específicos, la gran mayoría son mujeres y no están ni estudiando ni trabajando porque claro que están trabajando, pero nadie les está pagando por el trabajo que están haciendo, cuidando hijos, ya sean propios o ajenos. Entonces, como le decía, realmente hay cosas que cambian muy lento. Y entonces los retos que tenemos creo que la priorización, y creo que es en la función pública, es una labor fundamental, que es priorizar del abanico de posibilidades y problemas que hay, que es lo más estratégico, que es lo más importante, que hay que atacar primero. Y creo que son los puntos comunes. Creo que dentro de esa diversidad tenemos que buscar cuáles son los problemas que están atravesando la mayoría o cuáles están en una mayor situación de vulnerabilidad. ¿Y ustedes qué han identificado como puntos comunes y prioridades? El tema de género sigue siendo fundamental. Es decir, los derechos laborales, si ustedes ven los datos de la encuesta, se cumplen mucho más en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. El caso de la empleabilidad, las mujeres siguen estando más afectadas, tienen trabajos peor remunerados y menos profesionalizados, menos específicos. Entonces, en realidad creo que el reto del género es muy importante. O sea, ¿cuántos embarazos adolescentes tenemos? ¿Y qué está significando eso? No sólo para la mujer que queda embarazada, sino para su entorno familiar y para su futuro. Ese es un reto fundamental. Por eso la educación en sexualidad y afectividad es, creo que es algo que no podemos pensar que se resuelve ya. Tenemos que seguir trabajando en eso muy intensamente. Y el tema del empleo va por un tema de capacitación. ¿Cómo realmente se diversifica esa capacitación técnica, esa capacitación, por ejemplo, en emprendimientos? Pero no se puede simplemente estar creando MIPIMES que no van a tener sostenibilidad en el tiempo. Tenemos que pensar qué realmente está requiriendo esas diversidades y empezar a responder de una manera más precisa a esa particularidad. Camilo, desde su visión como líder estudiantil y joven, ¿cómo deberían los partidos encarar sus propuestas de cara a esta realidad que surge de estos estudios? Bueno, yo creo que las encuestas reflejan claramente que hay una gran cantidad de problemáticas que afectan de manera especial a la población joven, el desempleo, la pobreza, el tema de los embarazos adolescentes que es bastante relevante en nuestro país y que no pueden entenderse si no hacemos un cuestionamiento general a la institucionalidad, pero sobre todo al modelo de desarrollo que se ha venido implementando. Es decir, no podemos abordarlos por separado, sino que necesitan una revisión holística de cuáles son los planteamientos que está realizando el Estado para atacar muchas de estas situaciones. Y las personas jóvenes, de alguna manera, somos conscientes de eso. Es decir, sabemos que el problema de desempleo que enfrentamos está vinculado con el problema de pobreza. Sabemos que la falta de oportunidades en educación está vinculado, digamos, con el modelo de desarrollo que muchas veces se ha venido implementando. Entonces, es fundamental hacer un abordaje integral que permita hacer un cuestionamiento sobre el rumbo general que el país está teniendo, de alguna manera. Y esto se ve reflejado en algo muy claro. Las personas jóvenes estamos hartas, muchísimas veces, del sistema político, de su funcionamiento. Y esto es precisamente muestra que somos conscientes de que se necesita un cambio fuerte. No es simplemente un abordaje puntual en algunas de las problemáticas, sino que hay que hacer planteamientos o replantearse y preguntarse muchas de las situaciones yendo a las raíces, yendo a los problemas estructurales y haciendo un abordaje integral y completo de toda la situación, no solo de las personas jóvenes, sino de las problemáticas de la ciudadanía en general. Irene, desde la perspectiva del Estado, más que gobierno del Estado, y a la luz, digamos, de que cada cuatro años está cambiando un gobierno y que este gobierno ya está saliendo, ¿qué espacio queda o existe para que las políticas o las decisiones que se definan ahora, a partir de sus estudios, puedan tener continuidad de tal manera que el próximo que venga no vaya a arrancar otra vez de cero y a inventar el agua tibia? Bueno, justamente esa es la función de una política, de establecer una política, ¿verdad? Que pasa por encima del ciclo electoral y le da permanencia en el tiempo a las acciones. Entonces, la política que se apruebe ahora para juventud va a tener una vigencia de cinco años. Su propuesta es esa. Lo que pasa es que va anclada, por supuesto, con la capacidad de respuesta que puedan dar las diferentes instituciones, y eso muchas veces también depende de quienes están ahí. Es muy importante que las políticas que se aprueben estén realmente afincadas en, por así decirlo, los mandos medios, incluso los técnicos de las instituciones estatales. No pueden estar solo en la parte política. Son las personas que tienen permanencia. Correcto. Las personas que les van a dar continuidad. Y las políticas tienen que tener sentido. Por eso hay que saber priorizarlas. Porque muchas veces son tan amplias y pueden ser muy buenas. Pero si no se priorizan, uno se puede perder en un mar de posibilidades. Entonces, realmente creo que esa es una labor. Y está bien si el gobierno que viene prioriza, pero tiene que priorizar sobre lo que ya está establecido. Y ahí hay esos dos caminos. Un tema, género, y otro tema, empleo, capacitación, que son como dos ejes fundamentales. Camilo, se habla mucho de la necesidad de movilizar a los jóvenes, de que participen en la toma de decisiones. Pero bueno, haré una pregunta que quizás sea básica, pero es necesaria. ¿Para qué movilizar a los jóvenes y cómo movilizarlos? Bueno, aquí hay algo que es importante. Las personas jóvenes ya estamos participando en la toma de decisiones en un montón de espacios. Bueno, la universidad es un ejemplo claro. Tenemos líderes jóvenes participando en sus comunidades, etc. Sin embargo, esta apatía ha generado precisamente que esos espacios vayan disminuyendo y que la participación no sea la que uno quisiera. ¿Para qué? Bueno, la razón es fundamental. La construcción realmente en un sistema democrático implica que todas las personas y la ciudadanía en general pueda participar. Pero en el caso de las personas jóvenes hay una serie de factores fundamentales que dan aún mayor relevancia. Bueno, muchísimos de nosotros y nosotras todavía estamos en edad de estudiar o en el colegio y tenemos un poco más de tiempo libre, por ejemplo. Entonces, esa es una condición que hace que la participación joven no solo sea relativamente más sencilla, sino que además pueda tener un mayor peso. Pero ahí entra también el reto de la diversidad. No todas las personas jóvenes tienen esas posibilidades. Y de alguna manera la cultura política que se forme hoy en las personas jóvenes va a ser arrastrada durante un par de generaciones más, ¿verdad? Porque quienes hoy somos jóvenes, pues mañana seguiremos participando bajo otra condición, pero seguiremos participando del sistema político. Entonces, es un hecho vinculado con las transformaciones que se pueden generar hoy, pero también con cómo esto puede impactar en el largo plazo en nuestro sistema político. Irene, una cantidad importante de jóvenes, el 59%, siguen manifestando respaldo al sistema democrático como un todo. Y además, el 80% en otras encuestas de la Universidad de Costa Rica manifiesta que piensa ir a votar. ¿Cómo hacer para que este ambiente de pobreza, de desempleo, de ciertas limitaciones no continúe incrementándose de tal manera que haga que decaiga ese respaldo de la juventud hacia el sistema democrático? Esa es una gran pregunta, porque es un gran reto y creo que no tenemos necesariamente una perspectiva clarísima de por dónde empiezan a solucionarse asuntos que son tan estructurales y tan multicausados, pero yo creo que hay algo fundamental que tal vez no hemos hablado aquí, y es el tema del adultocentrismo. Usted le preguntaba, Camilo, cómo se comunican los candidatos, por ejemplo, cómo le hablan a las juventudes, ¿verdad? Muchas veces también esos patrones, esa participación, esa apatía, también tiene que ver con cómo yo puedo participar en las decisiones que se toman en mi entorno más inmediato. Y eso significa la casa y la escuela. Entonces, realmente, los colegios también, a veces, si son espacios muy verticales, tienden también a generar ese tipo de problemas y ese tipo de desapegos. Entonces, creo que al final estamos pensando en cómo también fomentamos en las juventudes una construcción de identidad que pueda ser propia y que pueda ser respetada por el otro. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias, Camilo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Puntos de Vista, aquí en Canal UCR. Puntos de Vista